Si veo todo atrás, mi querido Kefren Eso ya sabes, ya sabes malo, ya Salud, salud, salud Ay, vamos a Vamos a iniciar esta emisión de la Taberna del Gamer, mi querido No hay que grabar, güey, no hay que grabar Entonces ya me quedé sin contenido en el canal, ya me están preguntando que no tengo contenido Ya me salta del chanquito que ni me ha No ha disparado la chela, güey No, güey, de hecho está, creo que está desaparecido Desaparecido, eh Y dije que no se fuera con las chicas buena onda, güey Ya ves, así es Nada más le dije que ya se terminaba el contrato Y que tenemos que renovar Porque siempre que se renovara el contrato, tengo que hacer Un nuevo logo, un nuevo slogan, un nuevo intro Y como sabe que es una lana extra Pues huye, por no pagarles Salud, salud Las Joterías del Changuito Vamos a hacer una sección que se va a llamar Las Joterías del Changuito Presentado por Reina Marca Gamermex Este Vamos a hablar de un tema Que la neta sí me gustó, ahorita que lo estábamos platicando Me encantó ¿Qué es el tema, güey? Salud, salud, salud Salud, porque siempre se nos olvida el pinche tema, cabrón Saben que hablar de cualquier cosa, güey La neta no me acuerdo de qué tema es, güey Este... Pero ahorita estaba acabilando, güey Acordándome de los viejos tiempos, güey La neta en qué juego era La Riata, güey No sé si era el tema o no, pero... Están saliendo, güey Este también era bien reata en un juego Pero vamos a hablar de ese tema, entonces ¿En qué juego éramos? La Riata Sale pues Eh... Pues aquí Iniciamos Bienvenidos a La Taberna del Gamer Comenzamos Pues bien, mi querido Kefren Vamos a hablar de Kefren Vamos a brindar, güey Vamos a brindar Salud, salud Salud, porque somos aquí Otro club de semana Quincelita En La Taberna del Gamer Aquí en Plutal Curdias Calles Y Chorubusco O sea, tal vez es una esquina yo lo sé muy bien ¿Sí? La neta no sé Acá por la Magdalena Contreras Por los que quieran venir a visitar El Alto Aquí... Changuitos Bar En Pachuca ¿Es Pachuca? Sí Ya me perdí, güey No, no, no Venimos en tu carro, güey Si no Hay para los que no sepan cuál es el carro de Kefren Es un Lamborghini Exactamente ¿Es Murciélago o es Diablo? Ya no sé Murciélago Murciélago Híjole, es que es el Conquisto Morras Está cañón, compadre Pero está bien chido Es así Bueno, solamente si le llenas el planca de gasolina Y te lo llevas a la verificación, güey Porque tiene placas del DF ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Vale, gorro, bueno Ya vamos a hablar de esto Salud por esas verificaciones Ya van a ver Hijos del DF Lo único bueno que tenemos es de que ya vamos a tener un nuevo gobierno de izquierda ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Cuántos años tuvimos un gobierno de izquierda? Creo que antes del PEG Estaba la Rosario, ¿no? O fue Rosario después de... Creo que fue después Creo que el que ahí... No, porque... El Partió Plaza fue... ¿Sí? ¿Pres? Ni me acuerdo, ¿eh? Haciendo historia el PEG La verdad es que se lo merece Fíjate, curiosamente muchos lo critican Pero el que estuvo en el inciso Fue el que hizo el segundo piso Ajá Y sin cobrar, ¿eh? Sin cobrar Fue el que hizo las licencias de condición permanentes Yo todavía tengo la mía, permanente Yo todavía tengo la mía ¡Salud! 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 Por el PEG Pejijito Pejijito Hizo las prepas del Distrito Federal Y la Universidad también en la Ciudad de México Así es Y por último También hizo los programas sociales Este... De 60 y más Y todo eso Y el... Que también se lo robó el gobierno del PRI ¿Qué se llama? El Seguro Popular Seguro Popular También metió este... Metrobús Metrobús, así es Y muchas cosas que la verdad Aunque muchos no les gustaron La verdad es que muchos están... Hasta la fecha se siguen beneficiando de eso Exactamente, que yo sí sigo en contra del Metrobús Pero... Me... Te voy a decir algo El Metrobús quizás está mal En el Distrito por la gran aglomeración Es que no está mal el Metrobús Está mal la aglomeración que están haciendo Por todas las empresas que se encierran a... A... Todos, 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 todos En un punto de... 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 Digamos de trabajo, ¿no? Como lo que sucedió en Nueva York O sea, todos... Cuando... Nueva York era de noche O es de noche Nueva York está vacío Técnicamente Y durante el día está lleno O sea, de todos los que trabajan Que vienen de... De otros estados Nueva York Sí, exactamente Entonces está... Técnicamente está pasando lo mismo No voy a decir que igual De una manera igual Pero casi, casi Pero es que aquí lo que yo siento De que regaron en el... DF con el Metrobús Fue que... Avenidas que eran de 5... Este... Carriles, 5, 4 carriles Lo reducen a 2 O sea, de todas formas No te sirve de nada Que hayan metido el Metrobús Porque de todas formas se hace tráfico Y peor Y peor, exactamente Porque tienes menos carriles, ¿no? Antes, bien o mal Pues con las... Micros, además Pues... Mediavía carriles para pasar, ¿no? No, es que también es el pelo, güey Que también hay lugares donde me metieron En el Metrobús Y siguen pasando micro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero... 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 Me dejaron 4, me dejaron 3 carriles, ¿no? No, güey, te dejan 2, güey Bueno, 2... Y eso si... Por ejemplo, el último que... Así yo dije... ¿Qué basura fue esta? En Montevideo, güey Una avenida de 5 carriles Y 2 confinados, güey Si eran como... O 4 y 2 confinados, güey No recuerdo bien Este... Te la reducen a 2 carriles, güey Y de por sí se pone pesado No... Es la que... Es la que... Donde está el... Este... Hay... ¿Cómo se llama? ¿El autobús? ¿La central de autobuses? Es esa, ¿no? No, esa es la de... 100 metros Ante un ciudadano No, este... Montevideo es el eje 5 El eje 5... Norte es el eje Es paralela, ¿no? A... Es paralela a 100 metros, Montevideo No, este... Si cruzan ¿Cruzan? Si Es que van... Una base a... La que es paralela de... 100 metros es... Este... ¿Vallejo? ¿Vallejo? Ajá Euscaro es paralela a... A... Montevideo Ah, ok, ok De hecho, Euscaro es eje 4 Y Montevideo es el eje 5 Oh, vado Pero... Si, no, pero bueno Digamos, esas... Eh... Ahí sí, yo lo veo mal O sea, yo digo Si ya tienes los carriles confinados Pues... Hazlos bien, güey Ponlos bien Y ya tienes tus dos carriles confinados Y dejas todos los carriles centrales Para... Paso de autos ¿Pero qué tal el eje 3? Güey... Ya te dejaron dos carriles Porque aparte en la derecha Te hicieron el carril de bicicletas Puta... Y era una avenida de cuatro carriles Cuatro carriles Y... ¿Cómo dices? Te la dejan en dos Te la dejan en dos Porque del lado de... Del de alta Para que los que nos escuchan entiendan Este... Está el metrobús Ajá Y del lado derecho en el de baja Donde se paraban las micros Que ya... Que... Ya no hay en toda... Casi toda la... Toda la avenida del castillo no hay Pero si pasan dos partes Pasan micros Este... De lado derecho Ya es el carril de baja Ya es para bicicletas Ya es para bicicletas Exactamente Puta... Con los carriles Y yo me pregunto O sea... Apoyo el... La ciclopista, ¿no? ¿No hubiera quedado mejor por... En medio del camión? Tío... Son camellones muy amplios Sí... Sí... Son camellones muy amplios Donde meter una ciclopista no afectaba nada No... Y de hecho... De hecho he visto accidentes de ciclistas Ajá Y de carros que... Pues por voltear tú a ver... En el sentido donde te vas a meter Por voltear a ver que lo venden carros Descuidas el de la derecha Y viene un ciclista en sentido contrario Pelas Sí, sí, sí Y luego para colmo No tenemos esa cultura ciclista también Que pues si estás en el carril Donde van hacia un sentido Te tienes que ir hacia ese sentido Y en el otro, pues en el otro, ¿no? Es que... No respetamos el sentido en ese caso Exacto No, la verdad es que... Nos falta un poquito de... De moral... De moral no De educación cívica De educación cívica La verdad es que sí Este... Ojalá este hombre tenga... Las agallas Pero eso sí... Ya depende más del gobierno del ejército Bueno, en ese caso hablando de... Pues ganó Pero la cosa es que... Pues así empezó Pues eso esperemos Vamos a ver cómo nos va Pero bueno, vamos a hablar de los juegos ya No, no hablamos de juegos No, no hablamos de juegos No, no hablamos de juegos ¿Cómo nos llamamos otros temas, güey? Se loco, cabrón Porque así es la taberna de gamer ¿Quieren más hoy? Sí, sí, sí Hoy es la primera vez que estamos tomando chela ¿Por qué, eh? Ya no hay pa' más Tengo que el chango ya no ambita los tragos, güey, ya Pero fíjate que salió más cara la chela que los tragos La última vez que nos dio este... Tequila y del corrientón, eh Pero bueno... Íbamos a hablar de los juegos que... Que... Que somos los... Los que somos la Verge La Verge, exactamente Yo... Quiero que empieces tú Porque quiero ser caballero Ah, es tu canal Gentleman Gentleman Es tu canal, güey Empiezas tú, caballón Empiezas tú Pues vale, voy a empezar por un juego de la neta retro De mis épocas donde me tocaba jugar como 20 horas seguidas Y... No me importaba, no me importaba la escuela, no me importaba nada más Y a mí me importaba estar jugando Y era un juego de fucho ¿Cuál era? El juego de ISS 98 O International Superstar Soccer 98 Un juego que la neta... Yo sigo diciendo en toda mi historia Creo que es el juego que más he jugado Porque pues me tocó en aquella época donde estás en la escuela Donde... Muchas veces ya me entregabas tareas, güey ¿Ibas en la SECU? En la SECU Exactamente ¿Era la consola, si no mal recuerdo, en el 64? Sí Ok, sí, la verdad es que... Hubo un cambio generacional Porque ya como dices... Tú ya era International Superstar Soccer Cuando lo conocí O cuando se lanzó al mercado, si no mal recuerdo Fue en el Super Nintendo Ajá Y salió la primera versión que era de International Superstar Soccer Y después salió la segunda versión que nos dejaban los mexicanos Hypeados, así bien emocionados Porque en la portada estaba El Roy El Roy Que era International Superstar Soccer Deluxe Exactamente Y bueno, llevo un cambio muy radical En el Nintendo 64, ¿no? Con esta franquilla Exactamente Y bueno, ya llegó obviamente el 3D a full Ya habíamos tenido International Superstar Soccer Me acuerdo que en el Nintendo no me tocó jugarlo No Pero, este... Yo lo entré en 98 Que estaba también basado como en el mundial del 98 Que para mí era mi mundial favorito Hasta ese momento Sí, sí, sí Este... O sea, en el que había, ¿no? Eso es el que había más Y pues me tocó jugarlo Y como era el primer juego de foot en 3D que yo jugaba Pues la neta sí me alucinó Y aparte ya sabes que soy bien fan del foot Así es Y pues la neta ver así a los jugadores Y también me acuerdo que me tocó En ese entonces coleccionaba mi álbum Panini del mundial, güey Ah, Simón Y pues venían todos los jugadores y como... Y ese nunca ha tenido los nombres reales Pero sí tenía una opción para editar los nombres Para editar los nombres, sí Y cada que volvías a jugar tenías que meterte a la visión y poner los nombres En Nintendo 64 se le podía ya guardar En Nintendo 64 tenías que tener el control pack O una memoria externa Una especie de memoria Ok Pero o sea, lo podías guardar y ya este... Pero me imagino, como tú eras hardcore y como siempre sigo fan del Nintendo Me imagino que el control pack te lo compraste sí o sí Me lo compré de hecho tiempo después de tener el 64 Porque era un accesorio que estaba caro y esa de hecho también fue una historia muy muy curiosa A ver cuéntanos Porque en todos lados donde veía no bajaba de los 200 a 300 varos Que en ese aquel... en ese tiempo era caro, ¿no? Sí, 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 sí Cariñosos y gacho Este... Y una... Como ahorita para más o menos... para los milenials que no saben Como qué costos serían estos nombres Yo siento que andaría como por ahí de los 800 800 mil varos, así es fácil, sí, 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 sí Le hacían un precio caro para nada más una tarjeta de memoria, ¿no? Es que es lo que te iba a decir más o menos en ese entonces En ese precio... en ese precio estaban los tenis de moda Yo era muy fan del basketball y estaba de moda Michael Jordan en las finales del 98 Que fue su último año Y ya saben los Jordan y los Coons y los sabidos En aquella época eran fantásticos y rondaban en esos de los 200 kilómetros pesos Y eran muy caros Muy caros, sí, o sea... En ese caso ya... La verdad por eso me tardé yo en comprarme mi memory Pero un día que fuimos a aquella... este... Centro comercial donde está una luchadora Mamá lucha Exactamente esa La mamá... ¿Qué pasa? Es la madredora Bueno... Esa señora Esa señora Que en aquel entonces todavía no existía Todavía no existía, ¿no? Pero actualmente... A lo mejor era la mamita La mamita La mamita La mamita Bueno, ya, ya... No te vas a empezar de burlar Burlar y corrí Pues por eso es la taberna Salud 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 Doscientos pesos a 20 pesos Y lo más chido era que... Bueno eran de una marca que no era tan conocida en aquel entonces Después sí se empezó a hacer como de nombre por los accesorios Era MadCats No sé si te llegó a tocar comprar alguna... No la recuerdo Algún accesorio de esa buena marca Pero pues empezaba como en esto de los accesorios Y lo chido es que... Bueno, los Control Pack normales Pues traían como cierta capacidad Lo chido de esa que yo me compre es que traía como cuatro memory packs en uno a cabrón, le podías cambiar como que la página o bueno traía slots y si le podías cambiar y ya tenías como cuatro en uno y me salió como veinte varos, regalado y me compré nada que abusivo wey hasta para eso eras abusivo pues la neta wey era buscar la oportunidad y viste y te lanzaste y dijiste que estas para acá y ya pues ya este, fue cuando empecé a guardar, fue cuando también me pude inventar mi torneo como de cien juegos de liga porque eran como, eran no me acuerdo si como cuarenta y tantos equipos viste y había una liga mundial pero esa liga mundial pues era jugar contra todos, todos los equipos de ida y de vuelta y este por puntos ya te puntaban ahí no, así que la neta si me se siente chido con ese juego desde ese juego ya se había todo el tipo de jugada, chilenas clavados me sabía de todo la neta si estaba muy muy cabrón que me ganaran jugabas con alguien para demostrar tus habilidades en el juego si de hecho siempre se armaban las retas con los primos y demás y había pues también primos que como, o sea bueno tenía un primo que iba prácticamente al mismo nivel que yo en ACQ pues saliendo de la ACQ pues siempre nos íbamos a echar la a su casa y a la a la mía a echar la reta porque él lo tenía en el 64 abusivo el primo si se la vivía ya se la vivía ya ay pues ya era como tu carnalita si güey si ya era de que si siempre tuvimos a alguien o sea a ver que estaría chido que también nos convirtieran porque siempre tuvimos a alguien que era un amigo que lo considerábamos como casi casi parte de la familia no se vive aquí por todos los pinches videojuegos este se la vivía en tu casa si güey de esos que güey es que ya no eres visita güey ya eres parte de la casa lánzate por las tortillas si ya se llegaban tus papás y cuando no los veían así de ah chingada ¿dónde está güey? ¿dónde está? se te preocupaba más por él que por ti ¿dónde está tu amigo? ahora no lo invité me hizo imputar porque me ganó y tus papás no como crees invítalo como son los papás ingratos y te digo pues tenía a mi primo y pues con él se han manches la reta ese hermano bien próspero haz de cuenta que pues yo elegí a México güey yo elegí Italia Brasil que aún así nos dábamos nuestro quien vivo o sea imagínate que tan cañón andaba en ese juego que la neta pues sí había muy pocos la neta a menos de que si me confiara mucho y me empezara a lucir que me podrían llegar a ganar pero sí o sea era si estaba de moda no este el francés como se llamaba Zidane Zidane de hecho si te levantabas el cuello Orgua había un comercial en esta época precisamente no estaban los mejores los de Pepsi bueno a mí me tocó ver los de Pepsi el de Nike el de la onda el de la jaulita el del diablo en el diablo que están jugando se forma una cancha en el infierno del hombre ha dado de cuenta que todas las líneas de la cancha las blancas eran del hombre estaban jugando como que el equipo del puros diablos contra los mejores jugadores de fútbol estaba Zidane estaba Ronaldo Lientón no el Ronaldinho bueno es que también no Cristiano Ronaldo no 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 Ronaldinho el greñudito Ronaldinho Ronaldinho antes de él había otro güey cachitón Ronaldo Pelón que también estaba Lientón el mejor goleador de la historia de los mundiales según creo ese Ronaldo estaba el Brody Jorge Campos por favor Zidane otros güeyes ahí famosos de aquella época y este y bien chingón la taja de Campos la pelota se la manda el güey al final se levanta el cuello Zidane le hace orboa le dispara al estaba de portero el diablo precisamente el diablo ya expande su sala el pinche balonazo lo atraviesa en medio lo atraviesa con el balón del hombre era de Nike el comercio a mí de Nike me tocó ver uno donde estaban en una jaula y de hecho así creo que era de Nike donde también salen los mejores jugadores pero así como en retas los mejores de un lado y los otros mejores de un lado exactamente y eran así como en jaula y estaba muy chido ese comercial también me tocó ver en aquel tiempo lo de Pepsi donde tenían la Generation Next que habían tarjetitas y todo eso la neta pues se estaba en madre de fútbol y ya se era así super fan de fútbol yo me salía cascariar a jugar fútbol y precisamente nos hacíamos llamarlo la Generation Next si bien es marmones y nos hacíamos amor pero fíjate que era curioso aquí entonces porque nos salíamos a jugar a competir los de esta por cuadras no se cuenta que los de esta cuadra contra los de la cuadra pasando la esquina y contra los de las de tres calles ya sabes que nunca faltan los güeyes que se les ponen los apodos vamos contra el Punga vamos contra el bus vamos contra los del Batis y así y se ponían chida y curiosamente nosotros siempre les ganábamos no se como la hacíamos éramos como que los más chingueños de la colonia y este y te llega el otro güey no se es chismoso si nos vayábamos diarios no es que había güeyes este tú no se conoces uno de ellos el Alex tu cuate ajá ese güey y todos sus hermanos eran bien pinches vagos para el fútbol bien vagos y teníamos otro cuate que también era bien vago ya no iba aquí y este pues eran bien cabrones ya nosotros éramos como que los defensas así el portero el portero sí 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 y luego yo ya me lo daba más de hecho dejé de jugar fútbol por eso güey porque en la secundaria yo jugaba fútbol y un güey me barrió y me pegó la rodilla bien cabrón casi me la zafa así me la agachó entonces ya la reventación y si ya ya me dio miedo me dio miedo a jugar fútbol y de ahí aprendí a nadar de ahí ya me metí en los deportes voleibol no me gustó y ya después me dije no voy para para amasistar tu rodilla tienes que estar activadas no de correr sino de saltar para la fracción de la rodilla y este porque tenía el cartílago y los meniscos ¿cómo se llaman estas madres? los meniscos estaban como que no inflamados no inflamados estaban chuecos no estaba chueco no me acuerdo ¿cómo se llaman? el perdón no sé si me llaman esa madre que una estaba chueco entonces me decían que tenía que para que pudiera mover la rodilla no se me quedara toda pieza tenía que hacer esa rehabilitación de movimiento de salto y pues dije que jugaba en básquetbol en la secundaria y me metí a jugar en básquetbol y ya no lo dejé el amor por el básquetbol y bueno ya hablando cuál fue en el que tú eras una riata una verdadera riata que dijeras nadie me ganaba en este en el girls pack güey no mames y hubiera visto la cara de perversión que pudo hasta me asustó yo me quiero ver en el que sí fue una verdadera vergonia yo era la riata la riata ya hablaremos la riata la de brosa exacto no donde si la neta si me refiero bien chingón y ya fue años para acá fue en un juego de hecho lo conocí en la pc y si lo dominé mucho muy muy bien en pc pero también lo dominaba muy bien en la consola creo que salió en playstation 1 con la primera playstation fue el de me for a speed fue el de todos porque había un buen me for a speed en especial el 1 el 2 es el por son lich se distuvo el 3 definitivamente creo que el que más dominé fueron los underground el 1 porque fueron 2 el 1 y el 2 no había quien no había quien me diera pata ya nadie nadie jugué contra mi primo me dejó de hablar por un rato imagínate que tan cabrón era wey y no dormía dos vueltas te lo juro te lo juro que ya ves que las había carreras que eran las pistas más bien que eran dos tres vueltas cuatro vueltas le daba la vuelta los alcanzaba los rebasaba wey y los volvió a alcanzar wey justo cuando los alcanzados ya era para llegar a la meta y se arremputaban wey luego hasta las iba haciendo el rebufo creo que se llama cuando vas precisamente vas atrás para que bajen el aire exactamente entonces iba haciendo luego les hacía eso o sea en ese entonces era como que no estaba muy de moda esa parte del rebufo pero este yo se los hacía o sea nomás por chingarlos me iba atrás de ellos me iba atrás de ellos y no me dejaban pasar pero yo veía los duques de hearts así este tipo de de series y sabía que si les dabas un llegue con la punta del carro en la parte trasera los girabas y lo aprendía o sea jugaba tanto ese pinche juego que lo hacía con la computadora y ya veía que si me funcionaba y se los hacía a yo wey nomás se embutaban pero bien cabrón o sea ya cuando sentí yo que a lo mejor este era como que mi trampa porque la verdad si vamos a considerar lo que es trampa o no pues es que un recurso un recurso negro un recurso exactamente negro no tan limpio no tan limpio este cuando yo veía que si ya no podía rebasar que se me ponían perros entonces agarraba yo y el lleguecín ya se daba el carro toda la vuelta se embutaban y ahí me iba bien chingando y me lo querían aplicar a mi wey y este ya sabía también cómo cómo invitarlo así chingón chingón este una vez hicimos una competencia mi canal poder latino mi primo este otro wey que supuestamente era su también se sentía muy chingón en ese y me los pasé y me los pasé todos por el arco del triunfo wey no no había nadie que me ganara ese chingón chingón la verdad es que y qué carro te acuerdas usabas en aquel entonces un golf no no nunca me gustaron fíjate que nunca me han gustado los este se me fue el nombre hashback nunca me han gustado creo que era un lancer siempre escogí un lancer hay un neón en un underground creo que ninguno el neón el neón que conocen ustedes el viejito este ese creo que era el que más agarra ya sabes que ibas mejorando te lo vas personalizando tuneando ajá pero ya ves que también puedes mejorar el carro porche maclaren este yo siempre que agarraba también ya al fin por último agarraba el lamborghini era como que mi armas así puto si me quieren poner perro se agarraba mi lamborghini ya como dice este tuneado y todo mejorado porque no se mejoraba y a ver ahorita no se me güeyes no con ese volaba ese si era el que decías este es el bueno este es el del rey si güey porque hasta para dar las curvas me iba agarraba una pinche velocidad increíble y para dar las curvas le metió el freno de mano y nomás así que es a ver si cuando tuve tirapia de fuerza frenaba y agarraba la pinche tuve vámonos en tipo T y se enfrutaban así como hiciste eso una semana sin dormir cabrón jugando pinche juego y agarrando la banda al carro y al juego y en eso lo dice mi primo que estaban de moda las empezaban a salir de moda las tarjetas de la gráfica de la computadora y decía de estos juegos que no solamente se dedicaban las tarjetas de video a crear el gráfico sino que también calculaban la velocidad el frenado de la curva cálculos tienen que hacer esas tarjetas para este en que momento y si la verdad es que a lo mejor te parece común pero si te pones a pensar en eso como procesan todos esos datos las tarjetas si está medio pesado no 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 si son una buena chamba estas madres y a que tal te iba con nosotros con el por ejemplo el Carbon o el Hot Ports Fit este Carbon también yo los cuatro que domine definitivamente fue el Underground Underground 2 el Carbon y el último ya me distencio un poquito el Miss One ya de bien fuera ya si tú quieres había otros los Hot Ports Super que eran antes de estos y todos los demás Need for Speed ya no si la verdad si me distencio un poquito pero si es de jugar el penúltimo Need for Speed ajá cuando retomaron la franquicia de Need for Speed si lo probé que tal pues tú me viste si jugamos dos o tres en línea no yo no tení ese juego tú me lo prestaste y si me lo prestaste no puedes jugar conmigo uy no de hecho si me daba mi estribillo de hecho ah ya me acordé con quien jugaba con el Pokémon con el Pokémon pero este pero este güey también era mala mala onda porque ese güey nada más iba chocando de hecho ese güey ni competía nada más había atajos para alcanzarme y pues el choque ya ves que el juego era como que libre por las habilidades ese güey buscaba atajos no seguía la ruta y cuando ya me cazaba y me chocaba ay no mames y a mí no me gustaba eso bueno yo sí a mí me gustaba eso para competir pero si la verdad tampoco ya no tuve esa paciencia paciencia y esa dedicación de a lo mejor este tomar el tiempo para eliminar la vez que no y la verdad tampoco no era un juego tan disfrutable porque como tenías que conectarte en línea y había otros güeyes que te metían si no se te daba su recta empezaban a fastidiar tus carreras y era la única forma de jugarlo porque luego tienes que estar en línea cuando recién criticaron a Microsoft y a PlayStation si critican que tienes que estar conectado a todo el pinche de 10 líneas y de todo el mundo te ponen a conectarte a todo el pinche de 10 líneas exactamente si la verdad es que si me gustó la verdad es que estuvo bueno más o menos en qué época fue cuando jugabas así prepa secu si iba en la prepa de ocho iba en la prepa ya ves que en la prepa en secu como que en secu estás un poquito bajo presión porque te vas a porque te vas a es como que en la mira de tus papás pues a mí me pasó a mí así la secu estaba en la mira de mis papás porque mi papá iba a fumar boletos a Pedro le valía es que siempre le valía mal pero yo en la prepa fui como que más suelto y si me valía madre pues no duermo chingas de madre ya cuando vio el reloj dije ay voy ya no dormí me voy a tener que ir a la escuela un pedo ya sabes que en la prepa pues también salías mucho más temprano que en la secu entonces llegaba y hacía dos o tres tareas y si ya como que me agarraba me agarraba se la voy a calificar nomás porque hizo el intento de hacer la puta y yo así las hacía y ya para jugar me iba a darle mal toda la tarde y noche y hasta cuando me cagaba ¿no? porque tal en aquel entonces tampoco hay que ser honestos no no éramos tan prontos como que para cada quien tenía su consola no su consola sino su la televisión ¿no? ah sí 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 entonces era un pedo entonces entonces era como tele para la familia entonces te manches ya no y la mamá la telenovela que empezaban a las seis de la tarde y déjame ver mi novela ya sabías que si empezaba la novela a las siete de la noche seguía la de las ocho la de las ocho la de las nueve y chingate porque a las diez empezaban entonces ya nos dejaron puta ya valió madre que no pero así buenas épocas ¿qué crees que nos haya hecho tan pros en esto güey para terminar esto para terminar la dedicación y el tiempo invertido güey yo que lo va a bokear no güey pero es que es dedicación de mi tiempo tan 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 simple como decir no dormí dos días por jugar esta madre y la verdad no sé si lo has hecho tú pero iría no o sea ya no yo me sentía de hecho ya siento casi en el Battlefield 4 cuando ustedes reconocieron o como podía decirlo sin que suena de presunción y decían no es que este güey si se está cabrón en Battlefield 4 ahorita como que ya me siento un manco güey neta no eres güey no pero te acuerdas cuando jugamos en play y decían manos o sea si era era de los que más matabas más matabas perdón del grupo no que eras tú era el pokémon que nomás porque yo la vez que entré a jugar contigo güey la veneta dieron pena todo el equipo yo dije no mames así nomás nunca va a subir de rango no joder a mi patrulla puta no pero sí yo siento que se fue el que este por ejemplo el Battlefield 4 era de los que más dominaba ahorita si ya me sentí me siento ya no tengo tiempo para poder dominarlo y aparte como dices tienes poco tiempo y aparte tienes otras responsabilidades si entre más creces las responsabilidades se van aumentando ya está cabrón ese trabajo familia y algo que sí me pesa un chingo güey me pesa pero cabrón cabrón es de que hay juegos que me los aviento con el control porque yo juego en PC y la mayoría de los otros los manejo con control entonces esta conversión control teclado está de la chingada güey o sea así es complicadísimo complicadísimo y jugar Battlefield con un control es casi casi en PC es un suicidio o sea si voy a jugar en línea me van a dar en la noche no sé si a huevo ni si de hecho al Fortnite lo juego con control pero cuando me dan el sniper voy con la mano izquierda moviéndome y con la derecha apuntando imagínate a lo mejor algún día me grabo para que vean como es interesante güey así de repente un güey luego la pinche conversión controla el ratón así eso no te lo sabías te van a tener que aplicar eso así es así es pero pues bueno algo más yo creo que como dices lo que nos falta ya es tiempo quizá también que nos enamoren un juego también si aún así luego tienes vacaciones o cosas así si no tengo ganas quizá de jugar tal juego a pesar de que me gustan no tengo las ganas a diferencia cuando antes quizá no tenías ganas por cierto tengo que ganar o sea tengo que mejorar güey quizá ya sea porque había otro güey que te daba pelea y decías tengo que ser mejor que ese güey a pesar de que no tengas ganas de jugar pero tengo que ser mejor que ese güey pues era así como te motivaba a jugar ahorita y si no tienes a nadie así yo lo juego al rato que tenga ganas me pongo a ver una película y bueno no sé por qué si hay visto chavitos por ejemplo viste que juego el software 4 mi niña que están ching y ching a la madre de que si te mataron eres un lendejo no mames o sea y me quedo pensando yo era así de castroso cuando era muro pero no porque es que parte era como diferente la educación o sea pero el problema de ese tipo de juegos es que es como colaborativo ¿no? porque es un equipo de 5 contra 5 y si uno de tu equipo es un pendejón pues así si incluye en tu victoria en tu derrota y en aquella época pues nada más dependiendo de ti o sea porque era individual ¿no? pero si jugabas en equipo por ejemplo a mí me tocó jugar ahí es ese en equipo y pues si el otro cuente no le movía tanto pues no era así que ay no mal me sé su mano o sea como que lo hacía más así como ya pues ya me estoy diciendo yo tengo una récota en el pez ya un poquito más para acá en el 360 no en el pez perdón en el cita donde estaba el Alex y estábamos jugando este dos contra dos yo estaba con mi primo y mi primo se ponía fíjate que mi primo se ponía cabrón en la defensa y yo ya ves que como que yo tengo esta idea para hacer jugada soy muy malo para definir soy un pelmazo pero así como eres como de la selección mexicana no 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 soy como Alemania como que juega muy bien pero viste como no me tiene en el gol nomás no metió gol así literal y llegó en una de esas que dice este cuate este estábamos jugando por la banda mi hermano me estaba con él y iba a mandar un sentimiento ese ay ay ya 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 no pero bien triste nosotros hasta le pusimos pausa al juego los cuatro güeyes güey tirados en el FIFA pegando desde entonces dejó de jugar el FIFA cabrón y ese güey es igual o más tan molero que tú neta desde entonces dejó de jugar el FIFA güey toda la cagada que le digo vamos a jugar FIFA no no ya no me gusta no ya no cagadísimo es alegro te apelaba vámonos ya con esto bueno yo me despido yo soy Hidra y estuvo conmigo que freen y nos vemos y las chicas también estuvieron nos vamos a la próxima chavos buenas noches no olviden no olviden suscribirse al canal de gamers con necos mx síganlo suscríbanse suscríbanse aquí cuéntenos sus anécdotas en los comentarios y para que nos burlamos un rato así es así es vamos a ver lo uno porque llegan las chavas chavas esa de blanco es macho es macho pues ya jugaremos jugaremos espaditas ya estoy lleno ya estoy lleno está muy mal vamos a jugar espadazo sin eso vámonos ya pues bye bye game over b a m b a b b la b la b la l Gracias por ver el video.